Sonidos pequeños, suena mi pueblo, suena mi gente Suenan mil sonidos pequeños Suenan los tambores y suenan bien fuerte Suena mi pueblo, suena mi gente Suenan las agujas del reloj Suena mi pueblo, suena mi gente Como suenan las ateras, como suenan las fronteras Suena mi pueblo, suena mi gente Suenan mil sonidos pequeños Suenan mil sonidos pequeños Muy buenos días Me regalas un nombre Don Eber Como ve este parque que amaneció Instalado aquí en esta No, muy bueno porque lo ve a los niños madrugaron A montar columpio Hoy le madrugaron todos los Hoy madrugaron los niños a montar columpio ¿Ve usted para este sector? Si, aquí al frente ¿Cómo es que su nombre? Mi nombre es Flor Elisa Doña Flor Elisa, cuéntame una cosita ¿Qué hay de nuevo hoy en este barrio? Pues de nuevo veo que van a Van a organizar la cancha Para jugar, para la recreación de los niños En un año que yo estoy aquí Ya me he estado dos Muy buenos días Buenos días Me recuerda su nombre Lucy Cabrera Lucy Cabrera Lucy Cabrera Habitante de este sector Sí señor Cuénteme, algo salió nuevo por acá ¿Cómo amaneció el barrio? Pues el barrio amaneció con juegos para los niños Y van a haber unas actividades en estos momentos ¿A ustedes les habían anunciado de la actividad? ¿Les habían dicho que se iba a instalar juegos o algo? Ah señor, ya está como dos semanas Y a pesar de que le habían dicho hace dos semanas ¿A usted le han pedido algo a cambio? ¿Le han dicho vea tiene que votar por alguien? Ah no, nada No, solamente anunciaron que iban a colocar juegos y actividades allí Pero no, nada de votos Nada de votos, nada de nada Otra preguntita ¿Usted sabe quién colocó estos juegos? Pues la verdad no No sabe Bueno ¿Y cómo cree usted que les impacta para el barrio estos juegos? Pues por una parte bueno Porque en este momento había muchos viciosos Que se han matado ya dos personas allí Pues al menos cambia Le da como otro ambiente al barrio Hoy con este pequeño acto Tenemos invitados Grandes glorias del juego todobierno Que se compartan con los niños Y con todos estos aspirantes que hoy nos acompañan Damos entrega oficial De este parque de diversiones Para los niños del barrio Lleras Hoy Quiero que este sea un día especial Para toda esta comunidad Y no será la primer sorpresa que traemos Para este barrio Tendrán muchas más Muchísimas gracias La próxima obra importante que tenemos para este sector Es el puente Que va a desembotellar al barrio Lleras Con el barrio Ceibas Y esa obra La vamos a hacer El barrio Bellavista Y el barrio La Ceibas Esa obra la vamos a empezar a hacer En todos estos